Bueno, volvemos a la información deportiva con una lamentable noticia que brindar. Para eso estamos en compañía, en enlace telefónico con nuestro compañero Erick Osores. Ha perdido la vida el periodista deportivo Daniel Peredo. Erick, ¿cómo estás? Hola Samuel, buenas tardes. Sí, ya la noticia ha sido confirmada. Se ha producido el deceso de Daniel Peredo hace aproximadamente una hora, un poco más tal vez. Bueno, es una noticia muy triste. Y bueno, uno tiene que cumplir con el deber, ¿no? Entonces, los lunes siempre los periodistas, un grupo del fútbol, nos juntábamos para pichangas, para los mediodía, ¿no? Unos partidos ahí de periodistas, de camaradería. Y hace un tiempo que no estaba yendo, pero me acabo de enterar también hace un rato. Y al parecer ha sido en pleno partido un ataque cardíaco. Lo han trasladado a la clínica de San Felipe, pero bueno, él ya partió. Para Milagro, para su esposa, para la familia, para las niñas, es la condolencia, es nuestro pesar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más que ahora, bueno, queda recordarlo. Yo creo que no solamente nosotros que estamos cerca, sino que creo que en general todos los peruanos, porque él ha tenido a su cargo los relatos de estos tan emocionantes, ¿no? De la selección y lo vamos a seguir escuchando. Lo vamos a seguir escuchando, lo vamos a seguir ahí en cada nota, en cada momento que juegue la selección. Ahora que se vive en el Mundial, imagínate, lo vamos a tener ahí presente todo el tiempo, ¿no? No es mi especialidad resolver este tipo de noticias, Samuel, pero bueno, nada más digo lo que me nace el corazón. Y bueno, nadie puede estar en los zapatos de la familia, sin duda alguna, todos lo sentimos, pero nadie como la familia propiamente. Y si tengo que ser algo como periodista, bueno, yo a Daniel no le decía a Daniel, yo le decía siempre que, no le decía a Pereo, le decía siempre, oye Pepero, ¿no? Hola a Daniel Pepero, y era porque él siempre manejaba muy buena información. Información, tenía primicias, él vivía constantemente de no corroborando información. Este, era un capo, un capo, no era un capo, un crack. Este, también discutíamos sobre el relato, ¿no? Él me decía, ay, ese que tú no te gusta como relato, me decía él. Y me decía, sí, pues a mí le digo, yo pienso que el relator tiene que tener una voz privilegiada, pero entre amigos, una crítica que no era, es un punte de vista, pero no era, en serio. A mí me gusta como Daniel Pepero, que fue un futbolero, ¿no? Pero ahí lo molestaba con eso, y él me molestaba a mí con eso, pero, pero este, nada, nada. Daniel, indiscutiblemente, ha tenido, ha tenido los momentos más, más gloriosos, más bonitos, más emotivos. Y ha sido el narrador del fútbol terreno por mucho tiempo, y ahora de la selección. Pero, bueno, esto es la vida, ¿no? Esto es la vida, y hay que aceptarlo. Nada, nada, yo creo que la gente lo va a seguir teniendo ahí, a Daniel, todo el tiempo, en el YouTube, en los partidos, en los relatos, cuando juega la selección. Claro. Y nada más que descanse el pan, ¿no? Sí, y de alguna forma esta última parte de él. Esta última parte de él. Esta última parte de la carrera de Daniel estuvo muy vinculada a la campaña que hizo la selección peruana en las eliminatorias sudamericanas. La gente también lo va a recordar por esto, ¿no? Porque prácticamente fue el narrador con el que Perú llega a clasificar a un mundial de fútbol después de 36 años. Sí, sí, el destino ha querido que sea así, ¿no? El destino ha querido que sea, es el colofón de esta historia. Pero, bueno, ya me quedo un poco en el segundo plano con el relator. Yo sé que eso a la gente le toca, le sensibiliza. Pero, bueno, la persona y al profesional, bueno, yo con Daniel he trabajado también en la radio, siempre llamaba para decirme ninguna crítica, o para decirme que estaba de acuerdo o desacuerdo. Este, es clásico, ¿no? Pero, bueno, no sé qué más decirte, Samuel. Este, un hombre de familia, este, sin, sin, a ver, cómo explicarlo, ¿no? Yo siempre le decía a Daniel que era un mal negociante, ¿no? Yo tenía que verlo, una vez leí su contrato también, porque si yo soy mal negociante, él es peor. Pero, pero me acuerdo que sí, que decía, el calzón es tan capo, decía yo, tan capo, este, no, con tal información, con tal buenos datos, pero a la hora de negociar era muy malo. Este, y un día me acuerdo que en la radio, el CPN, este, yo le dije, Daniel, tú quédate callado, yo voy a hablar por los dos, le dije. Este, nada, ahora, ahora él estaba en RPP, yo con él, bueno, con él compartimos el CPN, hicimos un programa muy, muy chévere, muy, muy bueno. Y, bueno, en televisión como tal no hemos hecho nada, cada uno su señal, pero, pero bueno, pero bueno, déjame que me dé estas carcajadas, porque, porque creo que también hay que recordarlo, no, no es de ninguna manera una burla, ni mucho menos, nada más que uno se recuerde esa imagen y la compartí como me venía, ¿no? Este, nada, nada, Samuel, no sé si tengo algo más que decir. Ok, Eri, bueno, sí, es un momento triste para el periodismo deportivo, pero como lo señalabas tú, hay que recordar también a las personas, a Daniel Pereo Menchola, a sus familiares, a sus amigos, el más sentido, pésame, es un momento muy, muy triste para el periodismo deportivo, para el periodismo en general. Bueno, cambiamos. Yo te diría, Samuel, que, yo te diría, Samuel, que para, es un momento, es un momento conmovedor para el país, es un momento conmovedor para el país, porque, insisto, él ha tenido a su cargo el, ¿no?, el ser el nexo entre, entre el mundial, la selección, este momento vibrante y la afición, ¿no? Él ha tenido a su cargo eso y se va con, se va con ese tremendo galardón. Toca seguida. Ok, Eri. Bueno, más adelante seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación contigo. Es momento, lamentablemente, de continuar con la información deportiva para hablar acerca de Pedro Galera.